Noticias con Atlas, noticias con Atlas, noticias con Atlas, noticias con Atlas, bienvenidos todos a noticias con Atlas Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y han venido cambios muy importantes a Marvel Snap Buffos y nerfs por doquier, han entrado en modo de pull casi ahí Kitty Pryde costaba 1, 0 de poder y cuando volvía a tu mano obtenía más 2 de poder, ¿no? Y volvía al principio de cada turno Ahora, 1 de energía, 2 de poder, pero cuando vuelva a tu mano solo obtendrá más 1 de poder Y vuelve a la mano al principio de cada turno Claro, esto hablamos que antes volvía 2, volvía 4, volvía 6, volvía 8 O sea, 4 vueltas, 8 de poder Ahora entra con 2, vuelve 3, vuelve 4, vuelve 5, vuelve 6 Es decir, 6 de poder 2 menos Simplemente será un poquito más flojo a la vuelta de 1000 turnos Y al turno final, pues será un poquito más flojo Kitty Pryde, simplemente Hitmonkey, 2 de energía, 0 de poder Al revelarse obtiene más 2 de poder por cada carta jugada este turno Y ahora es 3 de energía Atención en ese combo mega final Dando por culo con un millón de cartas, esto ya lo jode Con 2 de poder base El combo Hitmonkey-Misterio sigue vigente, pero algo debe faltar que no puedas bajar Solo una carta que no se podrá bajar O sea, el Misterio seguro, Hitmonkey también Y alguna otra cosilla, ¿no? O a lo mejor ya no se podrá bajar más Es que el Bounce no lo juego nunca, tío No me gusta Tendrías que bajar antes a Hitmonkey para comprarlo con Bestia y que te cueste menos Claro, pero si no te sale ese combo previo, pues te puede fastidiar Y correcto, Hitmonkey se podrá jugar con Sera Surfer Lo que pasa, sí Bueno, pero es que tampoco obten... Sería 6 de poder Hitmonkey, más lo que lo dope Silver Surfer Bueno, podría ser una posibilidad Puto bicho, tío Las mosquitas estas de la fruta Spider-Ham, 1 de energía, 1 de poder Hace lo mismo, pero ahora costará 2 de energía y será 2 de poder A ver, seguirá siendo muy buena carta Lo que pasa que, bueno, la tirarás más tarde No lo comparás tanto con cartas como Lockjaw, etc Pero no la veo mala, eh, igualmente Por ejemplo, en los mazos del Lockjaw, que es donde yo lo jugaba Realmente empiezas a jugar cartas como Lockjaw con Wasp, etc En turno 3 Y Spider-Ham casi siempre lo... Spider-Hamón Casi siempre lo bajaba en turno 2 Para joderles el coste más alto Así que tampoco me molesta En el mazo que yo jugaba con Lockjaw Cuidado, a lo mejor en otros mazos Sí que ha salido perjudicado, ¿no? Con este aumento de coste En Bounce no se jugará más Spider-Ham Mejor, que se joda Fuerza Fénix, 5 de energía, 6 de poder Pasa a 4 de energía, 5 de poder Esto de hacer un turno antes en el combo Pues con un Human Torch O con un... Multiple Man Esto que hacerlo es muy fuerte, eh Porque son dos movimientos, exacto Que puedes ir haciendo con Fuerza Fénix Esto me gusta, eh Esto es potente Y luego Ghost Spider pasa de costar 2 Y 3 de poder A costar 1 y 2 de poder El poder no nos da igual Porque la idea es mover cosas Con Ghost Spider Están fortaleciendo mucho los movimientos Y me gusta mucho Costando 1 Ghost Spider Puedes hacer bastantes combos rotos, eh Incluso con la propia Fuerza Fénix, eh Incluso puedes bajar Fuerza Fénix en turno 4 El siguiente turno moverla Aparte Ghost Spider el siguiente turno moverla otra vez Con otros combos O sea, muy, muy, muy potente A Fuerza Fénix le afecta a Zabu ahora Ostras, no lo había pensado Exacto Además puedes hacer, por ejemplo Turno 1 Iron Fist Y segundo turno Antorcha Y Ghost Spider Y ya tiene dos movimientos Human Torch En el mismo turno 2, tío Es muy tocho, eh El Tribunal Viviente Mi carta tocha A mí me encanta Tenéis su historia en el canal, por cierto 6 de energía, 6 de poder Y pasa a 6 de energía 9 de poder Puro bufo En plan, van a saco Porque al final Es una carta que no se utiliza mucho Porque aunque se reparte el poder No está añadiendo un plus Más allá de la propia habilidad Que a veces te vende además Y pierdes por eso Pero ahora añadirá En realidad Teniendo 9 de poder Añadirá un punto más a cada zona Pero bueno Ojo Por un puntico puedes ganar, eh 3 puntos más Uno a cada zona Ya está Está bien, está bien Y yo creo Fijaos lo que os digo Que lo seguirán bufando al Tribunal Viviente Porque creo que esto no es suficiente Y verán que no se utiliza Y Magic es una carta muy inesperada Que la hayan tocado Porque Magic en principio Se sigue utilizando Yo la utilizo en algún mazo de destrucción Me la han utilizado O sea, no es una carta Que digas Está totalmente sin usar Por lo que hace O porque está muy desbalanceada Para abajo No, es una carta que se utiliza Y la han tocado Y ha pasado de costar 5 A costar 3 Y le han bajado el poder De 3 a 2 Que eso nos daba igual La cuestión era tener un séptimo turno Y ahora lo podemos hacer En el turno 3 Lo cual hace que en turno 5 Puedes hacer Y 6 y 7 Auténticas barbaridades Porque una de las cosas Yo creo que tenía Bien balanceadas Magic Es que te gastabas Un turno 5 entero Que es un turno Donde se pueden hacer Cosas muy fuertes Que a veces te las hacía el oponente A pesar de tú ganar un turno más El oponente te hacía Cosas muy fuertes En turno 5 Y tú hacías algo de 3 de poder Que sí Que te da un turno extra Pero yo creo que había Un balanceo ahí En plan Mira He gastado un turno para esto Pero tengo el 6 y 7 Que tengo otras combinaciones Buscadas Pero ahora claro Lo harás en turno 3 Y luego 4, 5, 6, 7 Para lo que tú quieras Pero es verdad Que ahora te llevas Storm Te llevas diferentes cartas Que harán Que aunque bajes Magic En turno 3 Pues a lo mejor en turno 4 Tengo Storm O tengo otras historias Que hacen que pueda quitar Limbo Más fácilmente Porque aún tengo la carta En la mano Para quitarla Y Magic con Silver Surfer También Es verdad Porque cuesta 3 Cuidadito Entre Hitmonkey y Magic A ver La verdad es que el cambio Que más me ha impresionado Es el de Magic Porque era inesperado Tampoco creo que fuera muy necesario Pero bueno Algún plan tienen en mente Con el meta Pensad que en Marvel Snap Los de Second Dinner En teoría En teoría Están pensando En lo que van a sacar luego Es decir Están pensando En las cartas de agosto En las cartas de septiembre En las cartas de octubre Y según Esas cartas que van a sacar Ya están pensando Cómo va a afectar el meta Lo que hay Y lo que habrá Entonces Token yo creo No solo pensando En el meta actual Sino en lo que va a pasar En el meta En el futuro Por eso creo que han tocado Magic Porque creo que Magic No hacía falta tocarla actualmente Pero ellos deben tener algo en mente Me gusta que hayan Hecho más fuerte Movimientos Es más Creo que voy a volver a coger Mi mazo de fuerza Fenix Que os subí al canal Y lo voy a utilizar Y lo voy a utilizar Me encanta que hayan Jodido Bounce Kitty Pryde Se seguirá utilizando Pero me gusta Que la hayan tocado un poquillo Y tenga un poco menos de fuerza Y Spider-Ham Hitmonkey Pues no sé si estarán En Bounce Supongo que se siga utilizando Hitmonkey al menos Pero habrá alguna carta Que no podrán bajar Así que Bueno A ver No es tan mal No es tan mal Y sobre todo Aplaudo El refuerzo En movimientos Con fuerza Fenix Y Ghost Spider Like si os ha gustado el vídeo Compartidlo Suscribiros Dadle a la campanilla Dadme vuestra opinión Sobre estos cambios En los comentarios Y nos vemos compañeros En otro vídeo O streaming Bye bye Snap Chau Chau